Vamos con la primera función y el patrón va a ser siempre el mismo. Vamos a, en cada vídeo, tener una función protagonista. En algún momento recopilaremos alguna, recordaremos alguna, pero la idea es ir estudiando, haciendo disección, como os decía, teniendo esta visión, a mí me gusta llamarla naturalista de las matemáticas, de ver las piezas básicas de la matemática, que son las relaciones y las funciones, verlas como organismos vivos y ver su estructura, su anatomía, su función, un poco como se hace en biología, en medicina, estudiar con un punto de vista naturalista las funciones matemáticas. Me gusta esto, siempre, desde siempre, como matemático y como profesor también. Me gusta transmitir esta idea de una visión naturalista de las matemáticas, con la pasión que introduce un naturalista cuando observa la naturaleza, aquella especie tan especial, tan curiosa, con estas peculiaridades, etc. Pues un poco lo mismo, pero con funciones. Bien, la primera función es una función muy sencilla. Fijaos que es lo que llamamos a veces una función definida a trozos, que puede ser perfectamente una función. Bueno, pues es un procedimiento para que a un conjunto dominio le asignemos un conjunto codominio. Esta, en concreto, sería una función real, de variable real, donde tengo un dominio, que es los reales. Pues, fijaos, todo esto es el dominio, este eje normalmente a la hora de representar, este eje representa el dominio de la función. Y el codominio sería esta otra coordenada, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Esta es una representación cartesiana habitual de las funciones reales, de variable real. Digo a trozos porque, fijaos, que lo que está diciendo es que si x es menor que 2, por lo tanto, a la izquierda del menos 2, la función es menos x. La función menos x es la función que viene desde la izquierda, va bajando, y a cada valor, cada número, se le asigna el, digamos, el menos aquel valor. O sea, al menos 3, al menos 3 se le asigna el menos menos 3, que es 3. Por lo tanto, esta es la imagen del menos 3. El 3, ¿ves? Vendría por aquí. Y así sucesivamente, el menos 4, el menos 5, el menos 3,1, el menos 3,2, etc. Todos estos tienen función, la función en aquel contexto, toma el valor de menos x. Cuando, pero esto, para valores menores que 2, cuando llego al 2, fijaos, ya paso aquí, y tengo que cualquier valor, cualquier x que esté entre menos 2, pero incluyendo el menos 2, por eso es menor que, menor o igual que, hasta menor que 2, o sea, hasta aquí, tengo que la imagen es 5. Por eso, a mí me gusta, y es bastante habitual hacerlo, dibujar aquí un agujero vacío, simbolizando que cuando llego al menos 2, ya hay un salto aquí, y que la imagen de menos 2 es este punto de aquí lleno, y no es este vacío, pero, de alguna manera hay una, digamos, continúa la función, con un salto, obviamente, ya veremos, pero, ¿qué significa esto? Es una discontinuidad, pero, a partir de aquí, el valor es 5, ¿veis? Constante 5, y cuando llego al 2, se produce otro salto, porque pasamos a estar aquí, ¿eh? Y entonces, para x, para valores de dominio, x mayores o igual que 2, la imagen es x, por lo tanto, ahora la función va así, ¿eh? La función f de x igual a x, digamos, sería esta recta, igual que esta recta sería la función f de x igual a menos x, ¿no? Lo que ocurre es que, como es a trozos, la función menos x solo va desde menos infinito hasta menos 2, y la función x va desde 2 hasta el infinito. Y en este trozo que va del menos 2 al 2, no incluyendo el menos 2, pero sí, no, perdón, incluyendo el menos 2, pero no incluyendo el 2, la función toma el valor constante 5. Bien, esta es la estructura de la función. Es muy importante siempre que se pueda representar una función, porque esto te da la posibilidad de visualizar muchas cosas, muchos conceptos, muchas cosas que buscamos en una función, las podemos detectar muchas veces visualmente, y de esta manera se entiende más habiendo visto visualizaciones en determinadas funciones de ciertos conceptos, de ciertas propiedades, de ciertas características, es importante que después, cuando lo calculamos o lo evaluamos a funciones que no podemos representar, porque es muy complicado ahora su representación, entendemos lo que estamos evaluando sin necesidad de visualizarlo. Esto es importante, por lo tanto, es muy importante siempre que podamos, ya veréis en este curso, visualizaremos las funciones. Bien, una cosa muy importante que saldrá continuamente a lo largo de estos recorridos por el mundo de las funciones matemáticas y de las relaciones matemáticas, pero especialmente funciones, como ya os he dicho, es qué cosas podemos, ya que hemos dicho que es una función real de variable real, qué cosas podemos detectar de interés, qué cosas solemos buscar en una función real de variable real, una función que tenga como dominio los reales y como codominio los reales, como esta de aquí. reales, dominio, codominio, reales. Bueno, pues varias cosas, por ejemplo, el dominio de la función, el recorrido de la función, lo que es evaluar la función en un punto, esto es lo que solemos representar como f de a, dado una concreta, no una x general, sino una concreta, un valor concreto que quiere decir, qué imagen tiene, esto es la imagen de, que tiene un punto de la imagen en el codominio, que tiene un determinado valor concreto a del dominio. Por ejemplo, en esta función yo me puedo plantear, ¿cuál es f de 3? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Me funciona a trozos? Tengo que venir aquí, ¿de dónde tengo el 3? Pues, aquí, pues, como aquí funciona la función x, aquí, esta función que es a trozos, pues, está fragmentada, y en esta zona de aquí, he dicho el 3, he cogido f de 3, quiero calcular f de 3, pues, vengo aquí, el tengo en esta zona de aquí, Bueno, pues, la imagen es a 3, al valor 3, le asigno f de x igual a x, o sea, 3, la imagen es 3, por lo tanto, ¿veis? Su imagen, la imagen que tiene es el 3. Si me planteara f de 2, pues, pues, vengo aquí, y 2. f de menos 2, ¿dónde estoy? En el menos 2 estaría aquí, estaría aquí, pues, 5, porque aquí todos los valores van a parar al 5. Esto es evaluar la función en un punto. Es lo más fácil que hay, es sustituir en la función el valor de a en la función, la estructura de la función. Muy importante siempre, esto lo veo en los alumnos muchas veces, y sobre todo cuando en estas funciones más sencillas se ve claro, ¿eh? Pero es muy importante ejercitarse mucho en saber dónde estamos, si en el dominio o en el codominio, porque por muchos alumnos lo confunden y no ven claro qué simboliza esta x aquí, qué simboliza esta x aquí. Esta x aquí es los elementos de aquí, los elementos del dominio, ¿eh? Y aquí esta x lo que simboliza es que para todos los elementos del dominio que son el 2 o valores más grandes que 2, la imagen es, la función es x, o sea, el mismo valor. Si fuera x al cuadrado, pues sería x al cuadrado, o sea, aquel valor, el 3 al cuadrado, que sería 9, ¿eh? Pero aquí es que es el mismo valor, ¿eh? Y aquí, en cambio, es el valor en signo contrario, o sea, al menos 3, la imagen, f de menos 3, es menos menos 3, o sea, 3. Por eso tengo una imagen de 3. Esto, de momento, es muy sencillo, y seguramente los que estáis siguiendo esta clase decís, bueno, esto es muy elemental, pero ya veréis que cuando las funciones se compliquen, haber sido disciplinado en entender bien lo que estamos viendo es muy importante, ¿eh? Esto de aquí es lo contrario, es buscar un elemento del codominio, cuál es su... O sea, un elemento del codominio, qué elementos del dominio se proyectan en este valor del codominio. Esto es lo que se llama la antiimagen, ¿no? De un punto del codominio, ¿eh? Sería, por ejemplo, pues yo qué sé, el 3, ¿vale? El 3, f menos 1 de 3. Bueno, pues tendríamos tanto... Tanto 3 sería un valor del dominio cuya imagen es 3, como menos 3, porque f... O sea, el menos 3 también va a parar al 3. Esto, ya veréis, dedicaremos en la función siguiente, en la función número 2. Vamos a... a... a profundizar un poco en esta noción, porque es una noción importantísima. Va a dar lugar a lo que llamamos ecuaciones, ¿eh? El concepto de ecuación, muchas veces la gente lo confunde. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una función, eh? Una ecuación siempre es una pregunta que me hago, una característica que busco, que evalúo, en una función. Y en realidad es esto. Esto tiene que ver con una función. ¿Eh? Yo me estoy planteando qué valores de equis cuando yo evalúo la función, su imagen es este valor de b. Por lo tanto, yo, en realidad, esta pregunta de f menos 1 de 3 me puedo plantear cuándo, ¿eh? ¿Qué valores de equis? ¿Para qué valores de equis? ¿Eh? f de aquel equis da igual a 3. Lo veremos en el próximo vídeo, ¿eh? En la próxima clase. Pero, en todo caso, esto es un elemento, ya veréis, que será extraordinariamente fundamental en este curso de matemáticas. el concepto de antimagen de un punto del codominio. ¿Vale? Este es muy sencillo, se va a dar la función en un punto. Esto no tiene normalmente la gente ningún problema, pero este de aquí sí. Y este sí que es un elemento que le vamos a dar muchas vueltas y va a aparecer continuamente. Todos van a aparecer, ¿eh? Todos estos van a aparecer. Estos que estoy ahora describiendo son para funciones reales de variable real, pero algunos, ya verás, el concepto de dominio recorrido f de a y f y antimagen de b, esto estará siempre presente, ¿eh? En todas las funciones. Pero ya veréis que en algunas funciones, pues, hay cosas que que se evalúan más que otras, ¿eh? Bien, el concepto de función elemental y función compuesta lo dejamos para más adelante, ¿eh? Es también un elemento muy importante en cualquier función, pero una función real de variable real va a ser muy importante y sobre todo en el concepto de derivada, ya veréis. El concepto de exhaustiva, de función exhaustiva, de función inyectiva, de función biyectiva, no lo he puesto aquí, ahora lo veremos. Función derivada, zonas crecientes y zonas de crecimiento y zonas de decrecimiento de una función, máximos y mínimos locales, puntos de inflexión, todo esto es muy importante en funciones, pero esto lo vamos a ver a partir de la función 4, creo que es, donde veremos la función derivada, ¿eh? Y entonces, el concepto de función derivada, qué tipo de función es, etcétera. Y el concepto de límites y el concepto de continuidad, que son conceptos muy importantes en las funciones reales de variable real. Esto ya veréis que son conceptos que en otro tipo de funciones, como veremos más adelante, funciones que llamamos, por ejemplo, funciones estrictamente lineales, ya veréis, de Rn a Rm, pues el concepto de límite, el concepto de continuidad, incluso el concepto de derivada, de máximo, mínimos locales, puntos de inflexión, no existe, en zonas de crecimiento. Normalmente, no miramos estas cosas porque son cosas muy triviales que no tienen mucho valor. En cambio, en las funciones reales de variable real sí que tienen mucha importancia todas estas cosas. Todo esto tiene mucha importancia en las funciones reales de variable real. Pero ya veréis que cuando vayamos a otro tipo de funciones cambiará las cosas que tendrán especialmente interés para nosotros detectar en aquellas funciones van a cambiar. Bien, empecemos con el concepto de exhaustiva y de inyectiva y de biyectiva. ¿Qué quiere decir que una función es exhaustiva? Bueno, una función es exhaustiva, una función como esta, y ahora escribo en lugar de f de x, y simbolizando los elementos del codominio, pues que para todo y es exhaustiva, sí, para todo y del codominio, para todo, este símbolo quiere decir para todo, para todo y perteneciente, esto quiere decir pertenece al conjunto b, al conjunto del codominio, que se ocupa la posición del codominio, para todo y perteneciente a b, existe siempre una x perteneciente a, un elemento de a, tal que f de x sea igual a y. Esto, esto es, si es una función cumple esta propiedad, es que es exhaustiva, para todo b del codominio tiene que existir una x del dominio, tal que f de x sea igual a y. Inyectiva es cuando la función para todo, para cualquier pareja, para todo, quiere decir, dos valores de a, quiere decir, para cualquier pareja que yo coja de a, cualquier pareja y que yo coja de a, las que sean, la pareja que sea de valores de a, obviamente aquí sí quiere decir distintos, hubiera podido poner x1 distinto de x2, pero bueno, ya se entiende que estos dos valores son dos valores de a, distintos, la imagen de x1 es distinta que la imagen de x2, esto es inyectiva, o sea, dos elementos distintos de a, del dominio, tienen imagen también distinta, ¿vale? Por lo tanto, cada valor tiene una imagen única, cada elemento del dominio tiene una imagen única en el codominio, y es biyectiva si es exhaustiva e inyectiva al mismo tiempo, ¿vale? vamos a ver gráficamente y ahora después volveremos a la función 1 a ver si es exhaustiva, si es inyectiva, ¿eh? Vamos a ver, esto es una función exhaustiva, ¿veis? todo i del codominio, todo elemento del codominio tiene un elemento del dominio del cual él, este elemento es imagen, ¿eh? A, B, C, ¿vale? todos los elementos del codominio a todos los elementos del codominio llega una flechita, llega alguna, es imagen de algún elemento del dominio, una función es inyectiva cuando, si yo cojo dos valores cualesquiera distintos del dominio, el 1 y el 2, el 2 y el 3, el 3 y el 1, siempre tengo una imagen diferente en el codominio, ¿veis? la definición que hemos dado antes, cojo dos elementos distintos y su imagen es distinta, obviamente, cosa que no pasa aquí, esta no es inyectiva porque 4 y 5 tienen el mismo, la misma imagen, no es inyectiva, tienen que tener una imagen distinta, ¿de acuerdo? ¿vale? Muy bien, y esta en cambio no es exhaustiva, ¿por qué? porque a E ¿de acuerdo? no llega a nada, no hay ningún elemento, hemos dicho que para que sea exhaustiva todo elemento de B tiene que existir un elemento de A del cual este elemento de B está ahí, sea imagen de este elemento de A que llamamos X en general, ¿eh? ¿de acuerdo? por lo tanto esta no es exhaustiva, esta es inyectiva pero no es exhaustiva y esta es tanto exhaustiva porque vean se agota todo el codominio, llega cualquier elemento del codominio es imagen de de un elemento del dominio y todos los elementos del dominio tienen una imagen diferente en el codominio es biyectiva es una función biyectiva las funciones biyectivas tienen unas propiedades especiales una inmediata es que se pueden invertir puedo hacer ir hacia el otro lado la función que llamamos inversa ya lo veremos el concepto de función inversa quiere decir que puedo ir en dirección contraria entonces puedo decir que la función inversa es que esta función es que a le toca el 1 el b le toca el 2 al c le toca el 3 y al d le toca el 4 esto es invertir esta función es la función inversa ¿vale? bien bueno veamos en esta función que si es si es exhaustiva si es inyectiva bueno inmediatamente ya vemos que no que es una función que no es exhaustiva fijaos que al 0 no llega nada al 0 el 0 no es imagen de nada o sea en esta función la ecuación f de x igual a 0 no tiene solución no existe ningún valor de x que se proyecte al 0 no llega nada al 0 veis que no no forma parte de las imágenes de esta función forma parte del codominio porque el codominio es todos los reales pero no llega nada ¿de acuerdo? por lo tanto no es exhaustiva para que se fuera exhaustiva tendría que llegar cualquier elemento real tendría que ser imagen de algún elemento real del dominio y esto no ocurre y tampoco es inyectiva obviamente porque no no sé por ejemplo el menos 1 y el 1 tienen la misma imagen que es 5 ¿veis? todos los valores que van desde 2 incluido incluido el 2 hasta 2 no incluyendo el 2 tienen la misma imagen que es 5 bueno y el 5 también tiene imagen 5 y el menos 5 también tiene imagen 5 obviamente no es inyectiva ¿vale? bueno no he puesto el énfasis esta función en el dominio y codominio esto lo vamos a ir viendo en todas las funciones reales de variable real el dominio de esta función es todos los reales no hay no hay ningún real que no tenga imagen o sea cuando cuando definimos el concepto de dominio estamos obviamente al principio yo puedo decir es una función real de variable real muy bien en principio una función real de variable real todo el dominio son los reales pero es posible que me encuentre alguna función que no sea exactamente función de real de variable real porque hay algún número real que no forme parte del dominio o sea muchas veces partimos de la base que es una función de dominio real pero es posible que algún punto y estos puntos que no forman parte del dominio es necesario detectarlos y entonces ya una vez has definido el dominio ya sabes cuál es digamos exactamente qué tipo de función es lo que pasa que a veces aunque una función real de variable real algún punto de r no forme parte del dominio por ejemplo imaginaos que el 0 no formara parte del dominio no dejamos de decir que sea una función real de variable real lo que pasa es que decimos que es una función real de variable real donde el 0 no forma parte del dominio por lo tanto es una función que tiene como dominio todos los reales porque todos los reales tienen imagen pero el recorrido el recorrido va desde el 2 fijaos que el 2 es el valor más pequeño del recorrido es la imagen que tiene el 2 aquí no llega bajando por aquí no llego nunca al 2 al 2 me aproximo mucho cuando tengo menos 1 estoy muy cerca del menos 2 pero no llego aquí sí que llego al 2 porque empieza en el 2 yendo hacia la derecha y ya me subo para arriba o sea que el recorrido de esta función podríamos escribirlo como un intervalo que se llama cerrado que lo escribimos con un claudator con un símbolo de esta manera no lo he escrito ahora aquí pero escribiré en alguna otra función un símbolo así abierto es así quiere decir abierto quiere decir que no incluye al punto que pongo aquí si yo pongo por ejemplo aquí pondría que que aquí llega hasta el menos 2 y lo pondría abierto porque el menos 2 no está incluido esta función llega hasta el menos 2 con intervalo abierto en cambio aquí intervalo cerrado cerrado así escrito así que quiere decir que el 2 está incluido por lo tanto el recorrido lo escribiría como 2 y coma infinito y el finito siempre se cierra porque entendemos que el infinito no es un número concreto y no llega no hay ningún valor que llegue al infinito porque el finito es como una tendencia pero no entonces se suele poner abierto a no ser que entendamos que incluimos el infinito y hablaremos hay algunas situaciones que nos interesa hacer una excepción y poner infinito con un intervalo cerrado final pero esto ya saldrá bien vamos a introducir también el concepto de límite en esta función que significa calcular un límite en una función el límite quiere decir evaluar la función cuando la función se va aproximando en el dominio a algún punto determinado o sea hay tres podríamos decir a grandes rasgos dos tipos de límite pero yo lo he diferenciado aquí en tres que en realidad son como cinco el límite cuando x tiende a infinito el límite cuando x este x es el dominio el límite de la función el límite de la función de cómo se comporta la función cuando x tiende a infinito cuando tiende a menos infinito el límite de la función cuando tiende a un punto cuando tiende x a un punto a a puede ser un número cualquiera límite y este este límite en un punto se desglosa claro cuando yo me aproximo a infinito solo hay una manera de aproximarse a infinito desde la izquierda digamos si yo me aproximo a x a infinito me estoy aproximando por este lado entonces siempre me aproximo por la izquierda porque no llego nunca a infinito y cuando voy a menos infinito el límite cuando x tiende a menos infinito quiere decir cómo se comporta la función cuando me voy hacia la izquierda hacia menos infinito cuando voy creciendo indefinidamente en el dominio ¿vale? bien pues el concepto de límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito quiere decir cómo se comporta esta función ¿eh? o cualquier otra función bueno pues esta función claramente va ascendiendo y el límite cuando x tiende a infinito de esta función es infinito porque va creciendo indefinidamente y el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es más infinito porque va creciendo indefinidamente o sea el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función de esta función es infinito y cuando tiende a más infinito o a infinito también es infinito porque asciende indefinidamente si esta función en lugar de ser menos x hubiera sido x y hubiera bajado ¿no? por aquí hubiera continuado por aquí entonces el límite cuando x tiende a menos infinito hubiera sido menos infinito porque vas aproximando tanto como quieras a menos infinito el límite en un punto claro ya no aquí hay que diferenciar que quiere decir por la derecha y por la izquierda y esto es el límite por la derecha y por la izquierda o sea si yo cojo un punto determinado como el 2 por ejemplo claro ¿qué quiere decir el límite? ¿cómo se comporta la función cuando yo me aproximo a 2? pues claro dependerá por la derecha y por la izquierda a veces por la derecha y por la izquierda confluyen al mismo punto pero en este caso no ¿veis? que una confluye hacia el 2 y otra está aproximándose al 5 ¿veis? como se comportan de forma diferente por la derecha y por la izquierda en una función a trozos es obligado trabajarla por la derecha y por la izquierda y en otras funciones también ya lo veremos pero en todo caso el límite en un punto se tiene que definir como límite por la derecha y por la izquierda y entonces ahora una cuestión muy importante yo puedo tener límite por la derecha que exista el límite que exista que me aproximo algún valor y y por la izquierda también ¿eh? si no coincide el límite por la derecha y por la izquierda es que no existe el límite cuando x tiende el punto o sea para que exista el límite en un punto tiene que existir por la derecha tiene que existir por la izquierda y los límites tienen que ser iguales ¿vale? por ejemplo mirad el límite cuando x tiende a 3 de esta función de nuestra función cuando x tiende a 3 ¿qué quiere decir? cuando me aproximo a 3 por la cuando digo límite cuando x tiende a 3 sin derecha e izquierda quiere decir cuando me aproximo al 3 por la derecha y por la izquierda o sea si no digo por la derecha o por la izquierda es que es por los dos lados si yo me aproximo al 3 ¿cómo se comporta esta función? hombre ya veo que se comporta que por la derecha y por la izquierda va dirigiéndose a 3 ¿no? ¿vale? porque una cosa muy importante cuando yo calculo un límite lo que pase en el punto x al que tiende no me importa o sea lo que pase en 3 no me importa incluso la función podría no estar definida en el 3 no me importa lo que pase en el 3 lo que me importa es cuando me estoy aproximando indefinidamente al 3 en este caso por los dos puntos por los dos lados perdón por los dos lados ¿eh? ¿de acuerdo? aquí como por los dos lados tiene el mismo comportamiento ¿eh? si yo calculara el límite cuando x tiende a 3 por la derecha y el límite cuando tiende a 3 por la izquierda tendríamos lo mismo o sea tendríamos la misma función x y el resultado sería el mismo ya sabéis que a la hora de evaluar un límite lo primero que hacemos es sustituir la x el valor de al que tiende la x en este caso el 3 en la función en este caso es muy sencillo tengo la función x ¿por qué? ¿por qué pongo x? porque obviamente en esta zona de aquí que es la zona por encima de 2 estoy aquí la función que manda es la función x si estuviera límite cuando x tiende a menos 3 cogería esta función de menos x obviamente ¿eh? ¿de acuerdo? por lo tanto importante que estoy fijaros ahora simplificando porque ya sé que por la derecha y por la izquierda es la misma función y como el 3 es el mismo pues yo sustituyo aquí el 3 de hecho cuando en una función yo veo que no está definida en trozos ya sustituyendo esta esta x o sea sustituyendo en la función el valor al que tiende la x ya me basta entonces ya veréis que si aparece un número directo ya este es el límite y puede ser que aparezca lo que llamamos una indeterminación que lo veremos en próximas clases el concepto de una indeterminación entonces habrá que modificar aquella función para ver si puedo arreglar y encontrar que al sustituir en la función el valor al que tiende la x ya me da un número claro puede ser incluso infinito claramente pero o un número concreto entonces ya tengo el límite delimitado valga la redundancia veamos este ejemplo si x es igual a 2 perdón si el límite es cuando x tiende a 2 de la función claro aquí sí que tengo claramente un punto conflictivo porque es una función de fide a trozos por la derecha y por la izquierda son cosas diferentes pues lo tanto voy a estudiar la función cuando x tiende a 2 por la derecha cuando x tiende a 2 por la izquierda y a ver qué pasa aquí ya gráficamente ya veo que existirá el límite por la derecha existirá el límite por la izquierda por la derecha será 2 y por la izquierda se va aproximando a 5 fijaos que no me importa por la izquierda se va aproximando a 5 ¿por qué? porque si yo voy aproximándome a 2 por la izquierda ¿qué quiere decir? pues que tengo 1,9 1,99 1,999 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 pero siempre todos estos valores como están por debajo de 2 tendrán su imagen por debajo de 2 estaré aquí su imagen será 5 por lo tanto yo me puedo cuando yo me aproximo al 2 por la izquierda me aproximo sin llegar no me importa lo que pasa en 2 cuando yo digo límite cuando x tiende a 2 por la izquierda en este caso ¿de acuerdo? estoy viendo qué pasa cuando me aproximo a 2 por la izquierda pues qué función tengo siempre la función 5 no me importa lo que pase en el 2 lo que pase en el 2 cuando calculo límites lo que pasa en el punto al que tiende sea por la derecha por la izquierda o sea cuando digo el límite cuando tiende a un punto concreto de una tacada por la derecha y por la izquierda en estos casos no importa lo que pasa en el 2 repito hay casos lo veremos en la próxima función que puede ser que incluso la función no esté definida en aquel punto puede no estar definida pero existirá el límite a lo mejor ¿de acuerdo? bien pues cuando el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda por la izquierda como hemos visto este 1,99 1,999 etc. la función que rige es f de x que es ahora sustituyo f de x que es nuestra función esta función 1 por lo que representa en aquel trozo en aquel trozo donde estoy ahora porque estoy estoy poniendo digamos la lupa aquí ¿veis? estoy poniendo la lupa aquí 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 y aquí ¿qué está pasando? ¿no? cuando me aproximo al 2 por la izquierda ¿qué está pasando? pues que esta función se aproxima tanto como quiera al 5 y siempre me estará aproximando al 5 porque estoy en el 5 ya de partida ¿de acuerdo? en cambio por la derecha cuando lo hago esto mismo por la derecha ¿qué me pasa? me pasa que que el el valor la función ahora ya no es 5 sino que es x porque por la derecha desde 2 para arriba y obviamente cuando me estoy aproximando a 2 por la derecha sin importarme llegar a 2 no llego a 2 nunca sino que me aproximo es aquello de 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 la tortuga ¿no? de aquel aquella leyenda griega ¿no? de que la tortuga si siempre recorre la mitad del camino ¿no? que le falta ¿no? pues nunca llegará a esta idea pues en este caso es que nunca llega la tortuga nunca llega al destino porque siempre recorre la mitad de lo que le falta siempre la mitad la mitad bueno pues esta idea aquí sí que estaría presente ¿no? no llego nunca al 2 ni por la derecha ni por la izquierda ni al 3 en un punto por lo tanto ¿qué función rige en este? pues como es una función definida a trozos ahora rige x la función x y ahora sustituyo y tengo el valor 2 ¿vale? y ahora veo que el 2 y el 5 son valores diferentes por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 no existe o sea existe el límite cuando x tiende a 2 por la derecha 2 el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función es 5 pero no existe el límite cuando x tiende a 2 esto significa significa fijaros que que esto que por la derecha esta función se va aproximando tanto como quiera a un número en este caso al 2 ¿vale? pero me aproximo tanto como quiero al 2 pero no llego al 2 ¿eh? nunca llegaré al 2 ¿vale? pero me aproximo tanto como quiera ¿eh? y por la izquierda me aproximo tanto como quiera al 5 al 2 límite no existe porque para que exista tiene que ser llegar al mismo punto ¿eh? llegar la tendencia por la derecha y por la izquierda tiene que ser hacia el mismo valor dirigirme tiene que coincidir por la derecha y por la izquierda tiene que repito una cosa muy importante no necesariamente será continua en aquel punto ¿eh? al que tiende ¿de acuerdo? aquí el 3 por la derecha y por la izquierda coinciden y además es continua está definida en el 3 como veremos más adelante ¿eh? el concepto de continuidad pero está está definida en o sea por la derecha y por la izquierda existe el límite y encima es el mismo valor que f de 3 entonces será continua pero no no me importa en el límite lo que pase en el 3 ¿eh? como aquí no me importa lo que pase en el 2 ¿eh? por lo tanto el límite tiene que existir para que sea el límite cuando x tiende a 2 tiene que existir por la derecha tiene que existir por la derecha por la izquierda y tienen que ser el mismo tienen que tocarse ¿eh? ¿vale? bien en todo caso yo lo dejaría aquí esta este primer esta clase dedicada a la función 1 el concepto de límite lo lo definiremos de una forma más formalizada más la definición matemática de límite la tenía aquí preparada pero la veremos en la próxima clase ¿eh? lo tengo aquí ¿eh? lo veremos el concepto también pensaba continuidad pero yo creo que la clase de hoy ya está bien lo veremos en el próximo día la definición formal de límite y también introduciremos el concepto de continuidad y la y la definición matemática de continuidad pero ya está bien para esta para esta función lo veremos en otros casos y podréis ir recordando para otras funciones ¿de acuerdo? muy importante veáis veis el ritmo del curso el curso es ir siempre dándole el protagonismo el protagonismo a las funciones porque lo importante del concepto del límite de la continuidad del dominio del recorrido el concepto el concepto de evaluar la función en un punto buscar la la intimagen del punto buscar si es exhaustiva si es inyectiva cuando veamos el concepto de derivada el concepto de zonas de crecimiento etcétera todos estos conceptos que todos entendemos que son forman parte de las matemáticas están al servicio de las funciones son para hacer anatomía de las funciones para visualizar las funciones lo mejor posible para entenderlas para ver la arquitectura la mecánica las formas que delimitan que en definitiva va a ser después cuando lo apliquemos cómo están relacionadas las cosas en la naturaleza si es que es una función que nos va a servir para modelizar algún aspecto de la realidad ¿de acuerdo? bien pues lo dejamos aquí y este es el ritmo como podéis ver ¿de acuerdo? venga muchas gracias